Buenos días, buenos días, gracias como siempre por el apoyo, por estar aquí hoy en este día que va a ser el antesala a un acontecimiento histórico mañana en el Tribunal Superior Electoral donde nosotros vamos a desplegar una gama de información en torno a la candidatura nuestra certificando que nosotros cumplimos cabalmente con el artículo 20 de la Constitución ante los requerimientos que establece para aspirar a la candidatura presidencial nosotros venimos trabajando ya hace un buen tiempo formulando todos los documentos creando la historia desde el inicio de mi asentamiento permanente en el país en el 2005 para presentar las evidencias de lugar y crear conciencia no solo ante ustedes sino ante toda la población que sepan claramente que nosotros si calificamos con esos requerimientos esos requisitos que nuestra Constitución en el artículo 20 establece para aquellas personas que puedan tener por una razón u otra la doble nacionalidad sin más sin más quiero pasarle el micrófono a quien nos representa ante el honorable Tribunal Superior Electoral y en el caso que nos compete Trajano Vidal Potentini quien lo conozco ya hace muchos años un excelente jurista constitucionalista y uno de los abogados más destacados y más serios del país de modo que ya empezaron es todo suyo bueno saludar a los miembros de la prensa nacional a este escenario a este espacio en donde yo debo decir de entrada que de lo que ha sido el crecimiento la participación política el interés de un dominicano como es el caso de Trump y de participar de lo que ha sido todo este proceso puedo decir que soy un testigo de terciorio posiblemente yo haya sido el primer abogado a quien Trump hace más de 15 años consultar aquí en República Dominicana a los miembros de entronizar lo que ha sido este trajino a este largo proceso de aspiración a la presidencia de la República desde luego desde luego el artículo 18 numeral 4 en principio el que sacaría de cualquier tipo de discusión la condición la calidad de dominicano de Trump y de Trump ello así refrendado señores por sus pasaportes y bajo la condición especial que al mismo estuvo objeto de su nacimiento de caso particular de sus padres que estuvieron bajo el exilio una condición esforzosa una condición fruto de lo que fuera la muerte de su abuelo dictadura de la familia de la familia y una persona que pudiera estar o no de acuerdo pero es un líder del río que tienen que tener los dominicanos por eso tenemos que recartar como un aspecto a considerar dentro del ámbito del neoconstitucionalismo como una vergüenza para el país el que hoy por hoy todavía existe una ley 58 guión 80 que prohíbe la posibilidad de que se pueda una persona expresar en un ojo sentido sobre el reino pero bien no es lo que nos ocupa en esta parte pero son las condiciones especiales que llevan a Francia en los Estados Unidos una condición que en modo alguna tampoco le fue negada en los términos de su dominicanidad toda vez que se puede observar que desde el año 1975 cinco años después de haber nacido tiene pasaporte dominicano y el mismo fue reprendado fue renovado en el 1989 una condición de dominicano de una diáspora pujante de una diáspora que hoy por hoy se encuentra siendo discriminada pese a que le reconocemos a esa idea para las virtudes de que no solamente constituyen 870 mil votantes sino que envían a la República Dominicana todos los años más de 20 mil millones de pesos que son el gran rubro de nuestra economía a la hora de hacer las comparaciones del producto interno ellos provenientes de las remesas y no solamente de las remesas sino también de los servidos de comidas y demás que han presentado esa es la gran contribución de esa diáspora que hoy por hoy está siendo discriminada porque un hijo de esa diáspora no se le dé el paso no se le da la oportunidad pese reitero a que ha cumplido sustantiva y adjetivamente con todos y cada uno de los requerimientos que trae consigo el artículo 20 de haber manifestado su voluntad hace más de 10 años de su renuncia y por qué no también de forma sostenida ahí están todas las pruebas ahí están todas las evidencias contratos sucesivos declaraciones de juradas de bienes y por qué no también la posibilidad de que el que quiera indagio si el mismo no tiene más de no 10 años más de 13 más de 14 años permitiendo domiciliado en la República Dominicana desde el 2005 incluso con estamos hablando de 19 años con contrato de alquileres todo eso está ahí todo eso se recoge a mí también de negocios que el mismo entreguía en la República Dominicana hace mucho más de 10 años nosotros lamentamos que en la Junta Central Electoral hay que oportunidad lo que haya tomado en consideración es una solicitud que se hace de transcripción de acta de nacimiento llenando los requerimientos pero ni siquiera en la fecha que se había puesto de manifiesto esa voluntad que era en el 2013 donde febrero del 2013 donde tendríamos también más de los 10 años ya todos estos requerimientos se completan señores de forma absoluta y más aún pueden verificar ustedes y es uno de los documentos también que estaríamos haciendo valer en el Tribunal Superior Electoral más aún el mismo el mismo documento que está extrayendo las leyes migratorias norteamericanas y que está incluso en la página de la Embajada norteamericana que dice que toda persona pierde una de las causales para perder la nacionalidad norteamericana dentro de otras tantas que también aplica para el caso y una de ellas es que precisamente esté aspirando a otro a otro no obstante es mucha la tela por lo que hay que costar por eso hablamos de igualdad de determinación del derecho fundamental al voto de esta capacidad de elegir y ser elegido que no solamente se le coarta al propio rango sino al miembro de su partido a un partido que ha sido ya también y que está participando con gallantía con valentía como lo hemos podido ver sin tener los recursos sin recibir recursos de la Junta el Central Electoral su primera aparición como tiene candidatura a nivel general de todo el país como le ha sido formalizado a un partido como vemos también personas en República Dominicana en el caso del destino de este y doble vicepresidente que tenía la nacionalidad norteamericana y que estuvo también participando que no es este caso se ha llenado el voto de la ley y se ha planteado en un acto que prevé en las leyes dominicanas que es el entorno de renuncia de esa voluntad cuesta de manifieste en los términos de la constitución no solamente en una declaración jurada hace más de 10 años sino también señores de forma de forma reacien como está plateado ya no se está en la franja y como así lo ven y quita el trajinar que hoy por hoy se tiene de participación en los temas políticos ¿Cuánto es ti? como llegamos un poquito tarde queremos escuchar su parecer también del señor Raúl bueno realmente quise hacer esta convocatoria hoy como usted y agradezco su participación porque entiendo es importante como antesada al juicio de mañana ante el Tribunal Superior Electoral que se conozca plenamente todas las pruebas que nos favorecen y que certifican obviamente que estamos habilitados para participar en los comicios de este año de 2024 ya como dijo el trajano usted nosotros renunciamos tácitamente a la nacionalidad norteamericana en el 2012 se nos prueba casi antes de eso tenemos también las leyes norteamericanas que establecen que ante cualquier intención o aspiración a un cargo político en otro país inmediatamente se está renunciando de un modo implícito a la nacionalidad norteamericana así mismo tenemos recibiendo en el país permanentemente un homicidio aquí desde el 2005 lo estamos demostrando hoy por primera vez en una gama de contratos de alquileres de declaraciones juradas y demás de personas que están certificando también de que me conocen de que saben que yo tengo un homicidio permanente aquí en el país desde el 2005 de modo que no solo nos favorece lo que planteamos hace algún tiempo sino que hoy estamos en pleno cumplimiento del artículo 20 de la constitución por lo que entendemos aspiramos que el tribunal superior electoral mañana certifique simplemente reconociendo esas informaciones como buenas y válidas la candidatura para participar en las elecciones del 20 de 2004 esto significa que legalmente y constitucionalmente usted no está impedido para participar es por recreo es por recreo nosotros cumplimos que igualmente no hay ningún impedimento en esta ocasión incluso nosotros en el proceso pasado acudimos a donde trabajamos para documentarnos un poco más diferimos un poco en ese momento él dijo tú no cumples me lo dijo de forma tajante otros juristas decidieron con él en el sentido de que entendían que había condiciones que lo favorecían pero mantuvo firmemente esa postura esos criterios y hoy en este año ya sí ahora podemos hablar porque ya sí tú cumples por lo que agradezco inmensamente que lo hayas tomado obviamente la iniciativa de encabezar este equipo de abogados y entendemos que mañana no van a tener otra opción legítimamente y por eso quiero dejar eso como un mensaje claro y confundente que aspiramos a que el Tribunal Superior Electoral actúe conforme las leyes y la constitución y que permitan que la democracia fluya porque entendemos que el derecho que nosotros estamos exigiendo es algo que nos asiste a nosotros en pleno cumplimiento ya con la constitución y algo que nosotros merecemos como dominicanos de pura ser ok para que nos explique que es lo que se va a conocer mañana el Tribunal Superior Electoral el Tribunal Superior Electoral estaríamos conociendo ya pues la tercera bien y es la misma pues lo que hemos planteado es un recurso de amparo tendente a vencer la inercia que viene la Junta Central Electoral de reconocer el registro de la candidatura de Trump y de los niños ello en virtud de que se estarían conculcando derechos fundamentales como la capacidad o derecho a elegir y ser elegible que no solamente tiene Trump y dos vertientes sino también los miembros de este partido que le ha sido formalizado legalizado que ha sido aprobado por la Junta Central Electoral incluso ver como presidente y desde el que viene partiendo la labor que conocen ustedes a nivel nacional uno de los pocos partidos que sin muleta sin alianza está sorteando el rigor de lo que supone el trabajo político en todo nivel nacional estamos hablando de la participación colectiva de todos esos dominicanos tan dominicanos como como Rampi que bajo una condición especial que nace en los Estados Unidos bajo un exilio esforzado y es reconocida de inmediato bajo esas condiciones especiales a partir de 1975 lo que es esa nacionalidad así lo certifican los pasaportes reiterados desde 1975 1981 y por qué no contratos de alquileres que hoy por hoy dan como bueno y válido puede ser explicado puede ser verificado por lo que se entiende a partir de todas las declaraciones juradas que hay el que es el que ha recibido ha estado domiciliado en la República Dominicana así se entero y se explica varios negocios que estuvo trabajando y por qué no extrajinar que ahí está la memoria histórica que hoy por hoy suponen las redes sociales los medios de comunicación donde podemos entrar para ver desde cuándo el señor Domínguez ha estado interactuando ha estado participando ha puesto de manifiesto hay una declaración emblemática en Univision desde inicio de 2014 donde el mismo se planteaba ya su intención que venía trabajando como lo había concretado en el año 2012 yo puedo decir que yo soy un testigo de cesión de este proceso de esta lucha porque creo que soy el primer abogado que el mismo consultaba hace más de 15 años en el entendido de lo que era este propósito de validar de trabajar de cara a un proceso político que le permitiera a los americanos decidir en otro sentido en la lucha que hay es un tema de discriminación que hay que poner ojo hay que poner ojo porque es extendido hoy por hoy a unas vías por las que no debemos en modo alguno discriminar ni despreciar porque lo culpan de que tienen participación política de que tienen representantes en el exterior de que hoy por hoy es fundamental a nuestra economía a la hora de medir los más de 11 mil millones de dólares que recibimos y más de 20 mil a la hora de hacer una verificación también de lo que son los envíos y las ayudas de esa constante diáfora que debe ser ojete hoy por hoy que puede decidir una elección de los 800 detentamientos militares están en capacidad de votar entonces es una negativa e irracional una última pregunta para Raffi ¿qué lectura usted le da a la alta abstención de las pasadas elecciones? y si usted entiende que dentro de ese margen de abstención de ser admitida su candidatura pues usted tendría un terreno donde canalizar su proyección de cara a la presidencia ¿no? mira yo creo que lo primero que debemos entender es que el gobierno cuenta con 700 mil empleados públicos y cuando vemos la cantidad de personas que votaron que salieron a votar para el PRM o por el PRM pues tenemos que tomar en cuenta que esos 700 mil empleados tienen esposos esposas hijos hijas y demás que también salieron a votar y acompañaron al PRM ese día de modo que el nivel de abstención realmente marca lo que vengo diciendo hace mucho tiempo que es que el 73% de la población rechaza la política y a los políticos en República Dominicana ese es el número que nosotros venimos hablando hace varios meses aquí hay un desgaste de la política y nosotros entendemos que la gente está buscando una alternativa que se aleje completamente de esa vieja política que tanto daño le ha hecho al país y obviamente entendemos también que la acogida que ha tenido el pueblo con este proyecto a lo largo de los años significa justamente una esperanza para el pueblo que está viendo nosotros un proyecto de personas insobornables de personas que están comprometidos con transformar la política siempre hemos dicho que somos la nueva generación política de la República Dominicana y entendemos que nosotros vamos a representar ese proyecto esa esperanza esa luz al final del túnel para aquellas personas que están harto de la política tradicional vimos un un despilfarro de recursos vergonzosos en este último proceso hasta el punto que la OEA se vio forzada a hacer algún comentario al respecto y cuando llega a ese punto es evidente que es algo que no pudieron de ninguna forma obviar entonces esta casta política tiene que entender que ese clientelismo que han impuesto a través de los años esa manera absurda de hacer política donde están comprando la voluntad del pueblo es algo que tiene que cambiar tenemos que concienciarnos como dominicanos y saber que no debemos usar simple y sencillamente por quimiento de pesos un pote roma y un picapollo sino que tenemos que ver quiénes son los candidatos que aspiran a representarnos en el país cuál es su trayectoria y qué es realmente su discurso su programa de gobierno lo que van a hacer y la sinceridad con la cual ellos se están desenvolviendo de modo que entendemos que nosotros vamos a llenar las expectativas de muchas muchas dominicanas y muchos dominicanos también gracias a ustedes hay que recordar que se trata de un caso que ha sido declarado en urgente y que lo están manejando los órganos porque el accionado es la Junta Central Electoral que es responsable de completar todo el proceso y tendrá ya un espacio donde una superior electoral cumplir y por eso ha dado la declaración de un ley de que es un tema que tiene fecha de caducidad y que hay que hacer sin pausa permanente e importantemente hasta concluir entonces si no se va a hacer mañana llegar a la confirmatora llegar a el viernes más tardar me parece es la experiencia que hay de los capítulos ese trabajo y esa declaración que hace que me quede el tribunal que me quede que me quede